¡Huye! Te das cuenta de que todo es por dinero El trabajo, la salud, la educación Y tu consuelo y el arte Camina errante y se pregunta Despisa cuál es su parte Aquí, que juzgaleo continuo Que está lleno de sombra, mi ilusión de porvenir Esto se hace así, hazme caso a mí Después de mil asambleas Mis dudas son iguales a mí Cuántos jurde le hacen falta Para la autogestión Si no hay segundo disco Donde grabo esta canción Perder la libertad Porque para qué Por parte de quién Y con qué fin habrá que ver Cuántos jurde le hacen falta Para la autogestión Si no hay segundo disco Donde grabo esta canción Perder la libertad Porque para qué Y por parte del higiénico que aspirará a qué Y estoy camino de la vida entera Quién sabe los vientos que soplarán Pa' hacerme los pasos más fuertes Otras olas vendrán Y estoy camino de la vida entera Con mis sueños de aquí para allá Pa' hacerme los pasos más fuertes Que nos entrelazan atrás Chao Puedo sentirme en una caula